Sí, se trata del chico Jonathan Gutiérrez. Yo estuve en comunicación con la gente del Ministerio, con la doctora Krieger, que es la jefa de Zona Sur, y me comunicó que el 22 de mayo, por ejemplo, ya se iniciaron los trámites para la compra del medicamento que este chico está necesitando. En realidad el medicamento este no existía en la Argentina, no existe en la Argentina. Por eso se hacía complicado la adquisición. El 22 de mayo comenzó el expediente y el 26 de mayo ya salió la orden de provisión de parte del Ministerio para la compra de esto. Esa orden de provisión va a una farmacia, que en realidad es la farmacia Monserrat, la cual ya tiene la orden de provisión y está gestionando que supongo que en esta semana estará llegando ya el medicamento a la farmacia y la farmacia lo que hace es avisar a la gerente asistencial de la pediatría, que es la médica encargada de esto, y ella se pone en contacto con la familia para luego la aplicación de este medicamento. La dificultad de conseguir el medicamento, la dificultad del costo del mismo, hacen que la situación se complique. No, sí, no tanto el costo. Era la dificultad de la adquisición, porque ya te digo, este medicamento no existía en la Argentina. Se tuvo que traer todo lo que es medicamento oncológico el Ministerio se encarga de conseguirlo. Eso no tiene ningún costo para los pacientes. En este caso en particular, ya te digo, era un medicamento muy raro, que no tanto por el costo, sino por la dificultad para poder acceder al medicamento. Según testimonios de la madre, tiene que hacerse y aplicarse este medicamento con pocas semanas entre una sesión y otra. ¿Eso también se ha hablado con el Ministerio? Sí, sí, el Ministerio lo tiene en cuenta. Ya te digo, por eso te digo, una vez que se aplica, ya se comienza nuevamente el trámite administrativo para conseguir las otras dosis. Una vez que el medicamento está en la Argentina, es mucho más fácil. Ya te digo, no se trata solamente de un problema económico, de costo, sino que en este caso era un problema de adquisición porque era difícil de conseguirlo. Nos decía recién, ni bien esté el medicamento, ya el contacto es del Ministerio con la familia ya para gestionar y que este chico pueda hacerse el tratamiento. Sí, eso ya es automático. Una vez que la farmacia ya reciba el medicamento, que yo supongo que será esta semana, esa misma farmacia se pone en contacto con la gente de pediatría, con la doctora Fernández Sosa, que es la gerente asistencial, y ella es la que se comunicó con la familia para trasladar al chico a Posada.